Fíjame qué libro estás presentando acá en la Feria Libro de Buenos Aires. Estoy presentando este libro que es El Analfabeto Emocional, donde comienzo con un mea culpa y un autoestudio de decir, por muchos años no tuve inteligencia emocional, fui un analfabeto, y abogo en el libro por incluir el tema de la inteligencia emocional dentro de lo que llamamos alfabetización del mundo. Hay todavía mucha gente que no sabe leer y escribir, pero somos muchos más los millones a los que no nos enseñaron a gerenciar, conocer y estudiar nuestras emociones. Y es la raíz de muchos de los problemas sociales, de los problemas de pareja, de los problemas en nuestros trabajos, y sobre todo de los problemas a nivel de la familia. Porque ni los papás ni los maestros son educados en cómo transmitir a los niños el tema de las emociones y que se manejen mejor en la vida.